¿Es la primera vez que pasa que el hijo o el familiar de una persona conocida, famosa, se ve involucrado en un hecho de tránsito, no es verdad, y que de alguna manera queda un tanto oscuro por la manera en que se realiza? Bueno, es el caso del hijo menor del senador y presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín Hurtado, quien, digamos, fue formalizado luego de protagonizar un fatal atropello en la región del Maule. El accidente ocurrió en las cercanías de Curanipe, cerca de las 6 de la mañana del día 19 de septiembre, día de las gloria del ejército, y el tribunal en el día de ayer le otorgó la libertad a Martín Larraín Hurtado y quedó con medidas cautelares. Recordemos que él protagoniza este accidente de tránsito, lamentablemente da muerte a la persona que lo atropella y quienes iban con él en el vehículo pocas horas después dan a conocer el hecho. Sin embargo, él se presenta, y tal como lo remarca su padre, el senador Carlos Larraín, horas después, pero claro, él al presentarse justamente y dar a conocer el hecho, él ya no tiene la posibilidad, y ayúdame en esto, Aldo, si es que no me equivoco, el tema de la alcoholemia, que es muy importante, no es verdad, a la hora de establecer eventuales responsabilidades en los accidentes de tránsito. Y esas horas son 48 horas. Y esas horas son... Son dos días, fueron dos días. Son dos días, súper importante y súper relevante, ¿no? Y hay otro factor que es muy importante, porque la ley del tránsito establece que eso constituye un agravante, constituye un agravante el hecho de darse una fuga. La primera pregunta, si usted va por la vía pública conduciendo y le ocurre la desgracia de atomear a un peatón, lo lógico es que se detenga. Aquí no se detuvieron, sino ha continuado la marcha. Ahora, posteriormente, no es que se haya entregado, porque las cosas por su nombre, Carlos Larraín es de mi sector, pero las cosas por su nombre, no es que se haya entregado. Lo que pasa es que iban tres personas reales a uno. Así es. Iba el conductor, el hijo de don Carlos Larraín, una dama y un caballero. La dama y el caballero, después que el accidente se produce, después que ha atendido a la víctima muerta en la carretera, van a una comisaría y denuncian el hecho. Así es. Dicen que, perdón, te voy a complementar, dicen que vieron efectivamente una camioneta blanca, doble cabina, que atropelló a esta persona. Esa es la versión que entregan los acompañantes de Martín. Ellos dicen, no, dice una camioneta blanca, el auto era amarillo. Posteriormente, los vestigios que tienen el lugar dan cuenta de que la dama fue hecho que se va llevaba por un automóvil de ocho colores. O sea, amarillo. Amarillo. Y qué pasa, Carabineros, cuando efectúa un control vehicular, descubre que este auto, que efectivamente a los días venía conducido por el hijo de Carlos Larraín, es del color y tenía un foco delantero quebrado. ¿Y qué dice él? ¿Le dice a los carabineros? No lo dice. Lo que pasa, le dice, según la versión de prensa, es que atropelló a una persona a la salida de la fonda, pero no le pasó nada. Y posteriormente comienza a caer en contradicciones y cuenta la verdad. Hay dos delitos. Primero, evidentemente, potencialmente, un cuasi-delito de homicidio por accidente de tránsito. O dice esta inocente, si es que el peatón se expuso en un problema de riesgo. Pero, ¿qué es lo grave? Lo grave la obstrucción a la investigación. Ahora, pero, don Aldo, una pregunta. Obviamente, este personaje se entrega o va a la comisaría después de dos días. O sea, después de dos días puede haber estado muerto de ebrio, después de dos días se te va. Pero, ¿se presume, entonces, en el fondo, que...? No, ahora, la ebriedad... ¿Qué pasa ahí? Como la ebriedad es un Estado que solamente se puede comprobar por medios técnicos y no se puede presumir, evidentemente, ya la posibilidad de ser condenado por cuasi-delito de homicidio con accidentabilidad, no va a ocurrir. Ahora, Aldo, incluso el mismo senador Larraín salió al paso y realizó las siguientes declaraciones que tenemos, por supuesto, para compartirlas con ustedes. El accidente fue informado en la comisaría de Curanipe una hora después de por quienes lo acompañaban en el vehículo. Claro, los amigos, pero según la versión del fiscal, los amigos fueron a decir que este accidente lo habría protagonizado una camioneta blanca, doble cabina y no el Jeep amarillo que manejaba su hijo. Y nuestro hijo concurrió más tarde voluntariamente. Bueno, ahí entran en discrepancia porque se habla de dos días después y que habría ido precisamente en un control de carabineros que detectaron el color de auto y posteriormente cuando cayó en contradicciones por el fuego. Entonces, hay una serie de contradicciones. Disculpe, Aldo. Y para terminar, él dice que al finalizar la audiencia, él, o sea, su hijo, conversó con la familia Canales, es decir, de la persona que finalmente falleció, para manifestarle su profundo pesar, dice Carlos Larrey. ¿Sabes lo que pasa a mí, perdón Aldo? Con esa situación y también que se reflejó en las redes sociales específicamente en Twitter, en Facebook, incluso en los mismos comentarios de los portales de noticias, es que yo creo que un accidente lo puede cometer cualquiera. Nadie está libre de atropellar a otra persona lamentablemente, pero cuando uno atropella a alguien, uno lo primero que tiene que hacer es prestarle ayuda a esa persona. Porque quizás lo podrían haber salvado. Claro, puede que haya quedado vivo. No sabes si es que él lo hubiera subido a su auto, lo hubiera llevado a un centro de asistencia pública o a un consultorio cerca, finalmente esa persona podría estar viva. Y dos, creerse más inteligente que carabineros, creerse más importante, más especial que los peritos, y decir que tus amigos vayan a inventar esta historia de la camioneta blanca, me parece absolutamente rechazable. Cuando tiene el mismo color de pintura. Rechazable. Porque de verdad, en serio, cuando uno mete la pata y uno comete un error, lo más bueno y lo mejor es ir finalmente con la verdad de frente y reconocerlo. Y primero prestarle ayuda a la persona y después entregarse, por supuesto, carabineros como corresponde. No tratar de hacer la maldad a la madre. Exactamente, Julia, exactamente. Y tanto es así que los dos amigos, porque la noticia en este instante, claro, el hijo de Carlos Larraín, por ser hijo de quien es, un accidente lo puede cometer cualquiera. Nadie está libre. El punto es que no cualquiera deja votada a otra persona. No cualquiera deja votado a la víctima en el suelo. Y lo segundo más grave, la gente no sabe por qué la noticia es el hijo, pero los dos amigos en este instante también están formalizados. ¿Por qué delito? Por el delito de obstrucción a la investigación. Y la pena puede llegar hasta los 500 cuando hay un día de cárcel. O sea, no es menor. Ahora, la pena, ¿qué va a pasar con el hijo de Carlos Larraín finalmente? Porque se dice que como tiene irreprochable conducta anterior, puede pasar en nada. Es que le va a pasar lo que cualquier conductor tiene que reprocharle antecedentes predios. ¿Y qué pasa con la ley Emilia? ¿Está ley que sacó? Cuidado que falta todavía el informe de necropsia de la víctima. Porque perfectamente, estamos hablando el día 18, la víctima a lo mejor podría haber estado en temperancia y se cruzó. No sabemos. Si el hijo puede ser inocente, puede perfectamente ser absolutamente inocente esta figura, porque el periódico incluso se puede cruzado. En la estatoriedad. Pero el problema es por qué se fugó y por qué mintió. Donaldo, una consulta. No lo pregunto del punto de vista moral, que es que probablemente la mayoría de nosotros lo haríamos. Si nosotros vemos, ¿cómo es que la versión de ellos es real? Que ellos van en el auto y ven que una camioneta blanca atropella a una persona. Yo, moralmente, me bajo y ven qué pasó con esa persona. Y no me arranco, y una hora después me dicen, oye, vi un accidente que había. Exactamente. Entonces, ¿qué obligación uno tiene como conductor, digamos, de ser testigo de algo así, por ejemplo? No solamente tiene el deber moral, sino que jurídicamente debe dar cuenta inmediatamente a la unidad de carrera más cercana y quedarse en el lugar a prestar auxilio. Ahora, no me vengan, porque esto es muy malo. Porque quien conducía es el quien debió concurrir entonces a la comisaría a la puesta de accidentes. No los compañeros tienen en el auto. Claro, sospechó. Entonces, eso ya tiende un manto muy nuoso sobre esta situación. Malo para el senador, malo para su hijo y malo para la justicia. Pero si un temante que hayan informado eso y no hayan tenido que esperar, por ejemplo, que llegaran a la casa a detenerlos por parte de carabineros. Eso también ellos lo saben, ¿no es verdad? No. Lo que están haciendo es lo siguiente. Están diciendo, oye, ¿sabes qué más? Probablemente alguien nos pudo haber visto. Exacto. ¿Sabes qué más? Por la posibilidad de que... De hecho hay una fotografía. Alguien va a encontrar a esta persona en la calle, muerta, y nos pueden reaccionar a nosotros. ¿Por qué no? Adelantémonos. Pero ahí yo creo que están... A eso digo. Oye, están asesorados por alguien. Obviamente tienen que haber llamado a un abogado, les tienen que... ¿Sabes qué? Hagan esto, el conductor se va, aparece después de... Pero no creo, sería un muy mal abogado que dijera que estos dos fueran formalizadores por encubrir... El peor de los consejos, el peor de los consejos. ¿Por qué? Porque además, ¿por qué pienso que lo ocurrieron entre ellos? Porque si alguien... Yo no veo más de juventud. Le dice, ¿sabes qué más? Tome el vehículo, ocúltelo, repare el foco que está quebrado, y hay que usar con el foco nuevo a la calle. Yo creo que fue una idea de ellos, y muy mala. Porque Carabineros simplemente los pilló porque el foco estaba quebrado. Ahora, ¿pero se creyeron jugar al vivo a todo el rato? Se creyeron más inteligentes. Se creyeron más inteligentes del sistema. Esto que, si bien, y en eso yo estoy de acuerdo con Carlos Larraín, el que protagonizó el accidente no fue él, sino que fue su hijo, aquí otra vez quedan entredichos el que tú seas pariente o conocido de una persona conocida o famosa. ¿No es verdad? Y algunos privilegios que se establecen. Pregunta Aldo, si es que hubiese sido cualquier hijo de vecino el que comete este accidente y cuasi delito de homicidio, y hace exactamente lo mismo que hizo el hijo de Carlos Larraín, ¿tampoco le pasa nada? Lo más probable es que cualquier hijo de vecino que atropella y se da la fuga, es altamente probable que el fiscal no hubiese pedido la prisión preventiva. No por el cuasi delito, el rectorio, que puede ser inocente. Por la fuga. Por la fuga. Solo por la fuga. ¿Por qué en este caso no se pidió o no se logró la prisión preventiva? Sí, porque entiendo que hay medidas cautelares, pero... Como la regla nacional, Ahora, no es culpa del juez, es el fiscal el que no pidió la prisión preventiva. O sea, depende de él. Depende del fiscal en este caso, no del juez. ¿Y podemos entender por qué no la pidió? Claro. Y quizás por eso también está... Yo no podía hacerle un llamado perdón al fiscal y decir, señor, usted no está haciendo su trabajo. El fiscal dice, yo hice mi trabajo porque yo aseguré a la persona del imputado. Dice, es una persona conocida, se presentó en tu camilla voluntariamente, tiene domicilio conocido y yo presumo que no hay peligro de fuga. Person por la cual la presencia de los imputados para los actos propios de la investigación está asegurada. Entonces el fiscal con eso sabe su responsabilidad. Sí, los peritos. Pero un perito, cualquiera de la calle, atomea una persona, se da la fuga, hay toda una versión falsa para... Y, cobertamiento con esto, hay dos personas formalizadas por obstrucción a la investigación relacionada con el mismo hecho, cuidado, cuidado, cuidado. Aldo, y por todo eso, por todo lo anterior, incluso porque no se pidió la presión preventiva del hijo del senador Larraín, ¿hay este sentimiento de injusticia, de que por ser hijo de un senador está protegido por un manto, que no tenemos los ciudadanos comunes y corrientes? Lo que pasa es, claro, se tiende a pensar, bueno, ¿por qué el criterio fiscal en un caso común y corriente, que uno ve en el centro de justicia a diario, porque yo tomo audiencia todos los días, caramba, si un conductor se da la fuga a atomear una persona, le causa la muerte, entonces sus amigos presentan una versión falsa, en un principio yo trato de dar también una versión falsa a los carabineros, diciendo que atomear una persona a la salida de la ramada. Es que por eso no debería tener todo su beneficio, entonces. Entonces lo más normal es que un fiscal sabe que más este caballero hasta que yo no aclare, por lo menos hasta no tener en el fondo de necropsia a la víctima para saber si venía o no venía de esta hora y por lo menos mantengo la revisión preventiva. Aquí no se decretó. Ahora parece que estuviera todo en su contra, digamos, por la forma de proceder, por el color de la pintura, por el foco roto, por presentarse, el conductor, 48 horas después, por abandonar, por dar una versión que finalmente no coincide y que no hay pruebas de aquello. A ver, esto puede ser que todo se suma, puede ser un agravante terrible, o sea, porque vamos sumando una cosa por otra. Una por el atropellado, otra por el subjogado, otra por el mentido. Son tres cosas acá, ¿no? Así es. Y lo seguro es que lo van a condenar. Seguro es que lo van a condenar. La pregunta es ¿a cuándo? Claro. ¿Cuál va a ser la condena? Exactamente. Y de que lo van a condenar, lo van a condenar. Pero va a tener que ir a firmarlo, más bajo. Pero cuidado que pudiese incluso absuelto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque hay que ser un objetivo de una vez. Porque hay que ser un objetivo también para hacer las cosas en televisión. ¿Qué pasa? Si se establece, por ejemplo, que el peatón en esta fiesta fue el que se cruzó y iba a Ebrio, por ejemplo, y iba a Ebrio. Como en la mayoría de los casos. Como en la mayoría de los casos en esta fecha. Hay que ser un objetivo. En ese caso sería inocente de aquello. Pero lo que no es inocente es darse a la fuga y montar el pitorio. ¿Y eso queda al criterio del fiscal o en el fondo, por ley, en el fondo, deberían de condenarlo y no sé, que pudiera que pagar? Dice que el peatón no es el responsable del accidente y que es que el conductor no vive atento a las condiciones del tránsito, evidentemente va a ser condenado. Es que ¿sabe lo que pasa, Aldo? Que claramente la gente está indignada y a través de Twitter son muchas las personas que se han manifestado respecto a este caso de cómo se intenta montar una historia para encubrir este atropello como el hijo del Senado Larraín se va sintetando a una persona que capaz puede haberle salvado la vida. Nunca se va a saber eso. Ni siquiera es un trato preferencial esto de simplemente ocultar la verdad. Francisco Saavedra acaba de tuitear lo siguiente que cara de raja el hijo de Carlos Larraín cada día creo menos en la justicia de mi país Francisco Saavedra opinólogo de Canal 13 tiene 61 retweets la gente lo está retweeteando de verdad porque queda esa sensación o sea yo entiendo que un accidente y un atropello lo podemos cometer cualquiera pero otra cosa es precisamente tratar de primero darte la fuga segundo contar una historia completamente distinta mandar a tus amigos de comisaría después contarle tú una historia distinta a la policía me parece que no por eso si yo soy inocente me quedo en el lugar de los hechos no me voy a la fuga es potente eso yo creo que una mala señal sobre todo para las autoridades luego que durante este largo feriado de fiestas patrias ocurrieron 855 accidentes con 39 muertos y en comparación a lo que pasó en igual fecha del año pasado que fueron la misma cantidad de feriados hubo 891 accidentes de tránsito el año pasado con 33 muertos por lo tanto hubo mayor cantidad de fallecidos víctimas de accidentes de tránsito lamentablemente durante las festividades de fiestas patrias de este 2013 lamentable